Música Nos siguen en los Estados Unidos Vamos a ver, ¿tenemos ya sonido? Sí Bueno, vamos a entrar ahora con nuestros saludos a nuestros paisanos en Estados Unidos Deseando que se encuentren bien, estamos en todas estas plataformas llegando a ustedes Saludamos a todos los que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán En este fin de semana Hoy, 29 de septiembre, saludamos a las personas que llevan por nombre Wenceslao Lorenzo Liova ¿Quién más? Eustoquia Baruch Simón Felicidades también a todas las personas que cumplen años Bueno, este es el día 29 Hoy y hoy se celebra a Miguel, Gabriel y Rafael Miguel, Gabriel y Rafael Santos, Miguel, Gabriel y Rafael ¿Quién más hoy? Gudelia También hoy celebra a Sonomástico Siríaco Carlos de Blois Bueno Hoy una misa solemne en la iglesia de San Miguel Arcángel Para la feligresía católica Bueno, vamos a ver qué tenemos Vamos con la voz de Michoacán El diario más importante del estado Rápidamente tenemos la presencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Ahí si nos pueden apoyar en centrarnos un poquito más Este Ok, gracias Blindadas fiestas en honor a Morelos Participan cientos de elementos de seguridad Mega operativo de seguridad Es aplicado para el concierto de la Trevi y el desfile Conmemora el 489 aniversario de Pascuaro Ciudad de Michoacán Con el emblemático desfile histórico y cultural Lleno de color y tradiciones Y en pleno proceso para ser nombrado Patrimonio de la Humanidad El Pueblo Mágico de Pascuaro Conmemoró a sus 489 aniversario como ciudad de Michoacán En otra información A Romualdo Valenzuela La presea vasco de Quiroga Hoy la Trevi la rompe en Morelia Protestan porque se despenalice el aborto en el Estado Cristian tendrá su cuarto hijo Ay, mira que bien Bueno, toda esta información en la voz de Michoacán El diario más importante del Estado Y uno de los más importantes al interior de la República Volcadura deja cuatro personas fallecidas En la carretera Cuinceu-Guandacareo A la altura de la tenencia Dr. Miguel Silva Bueno, la... Qué barbaridad Tremendo choque entre motocicletas Causa de desceso de dos personas El impacto tuvo lugar en la localidad de Buenos Aires En el municipio de Parácuaro Dos muertes al chocar motocicletas Bueno Guardia Nacional asegura seis armas en Cotija Y pues está plagado aquí de... Información de nota policíaca Lamentablemente Esta volcadura, hombre Allá cerca de Cuinceu Cuatro muertos En Zaguayo muere un hombre violentamente Acá en Ciudad de Algo Un accidente también de tránsito Tres personas lesionadas Fue el saldo de un accidente vehicular De una camioneta Que se salió de la carretera Y terminó impactándose contra un árbol En la carretera Guajúmbaro Sinapecuaro El aparatoso accidente Se registró la noche de este miércoles A la altura de kilómetros 7 más 800 En las inmediaciones de la comunidad del Cuervo El conductor de un SIT Arona De color rojo Y matrícula Terminación 09B Perdió el control del volante Y se proyectó a un desnivel Hasta chocar con un árbol Otros automovilistas al ver lo sucedido Pidieron ayuda Por lo que de inmediato Acudieron paramédicos de la región Auxiliar al conductor Luis Manuel M De 43 años Así como María Elena R De 68 años Y Gilberto M De 66 años Bueno Fueron trasladados a un hospital local Para su adecuada atención Esperemos que no sea grave Este O que les haya sucedido Ciudad Jardín Sigue habiendo Muertos y homicidios Allá en Morelia Bien Vamos con Exigen aborto legal Mira ¿Por qué? ¿Por qué tanta Interés en eso? Miles de feministas Marcharon en la ciudad de México Y en varias ciudades del país Para exigir al gobierno Que les garantice Una interrupción legal Del embarazo Sin que las autoridades Los criminalicen También protestaron En decenas de países En Latinoamérica Luchan por la vida Luchan por la vida Y los CETES Y los CETES Pagan 11.05 al año Banco de México Mantuvo la tasa de interés En 11.25% Cuando más eso faltaba Que las hubieran más Subiera nada más Uno de los Intereses más altos A nivel Latinoamérica Y yo creo que del mundo Toman oxígeno con goles De la tarde Necaxa contra Monterrey Alas En Liga Femenil A las 5 de la tarde En voleibol De Sala México Traspase La selección mexicana Compite en el preolímpico Para los Juegos de París Les deseamos suerte Bien Todo en deportes También lo tiene La voz de Michoacán Necesita comprar Otro periódico deportivo Brillará la Trevi Con más de Tres décadas De exitosa trayectoria Llega hoy A Morelia Gloria Trevi Para poner a Bailar A sus miles de fans Por el natalicio De José María Morelos Esta noche Morelia Está de vuelta Relanzan La serie La compañía Prime Video Anuncia de manera Oficial El elenco completo Que participará En la nueva producción De Betty La Fea Al Caray Pleito por herencia A cuatro años Del deceso De José José Su familia sigue En disputas Pasarán daños Por no dejar arreglado Bien No sé si hoy Todavía estén a tiempo De hacer su testamento Vamos a un corte Y tenemos la presencia De la Universidad Michoacana Y regresamos Después de Esta participación De la Universidad Michoacana San Nicolás De Hidalgo Con interesantes temas Y regresamos Después Con notas Internacionales Sino Nacionales Michoacán En Mazarik Durante todo el mes De septiembre Michoacán Exhibe su riqueza Turística En Punto México A través de una Muestra artesanal Gastronómica Artística Y cultural Para difundir Sus diez pueblos Mágicos Los patrimonios De la humanidad Y las migraciones Naturales Que hacen que Michoacán Sea el alma De México Te esperamos Michoacán Honestidad Y trabajo Yo soy patinador Profesional Y ya tengo Mi testamento Yo soy médico Traumatólogo Y ya hice Mi testamento Soy madre De familia Y ya tengo Mi testamento Yo soy Restaurantero Y ya hice Mi testamento Para dejar Tranquilidad A nuestros seres Amados Todos debemos Tener nuestro Testamento El Colegio Nacional Del Notariado Mexicano En coordinación Con la Secretaría De Gobernación Y los gobiernos Estatales Tenemos 20 años Llevando a cabo La campaña Septiembre Mes del Testamento Donde el Notariado Nacional Reduce los costos Del mismo Y amplía Sus horarios De atención Para fomentar La cultura Testamentaria Las y los notarios De México Te brindamos Asesoría Para que sepas Que puedes Intuir En tu testamento Acércate Tu notaría De confianza En todo el país Decide tú Quien disfrutará El resultado De tu esfuerzo Un notariado Siempre contigo Colegio Nacional Del Notariado Mexicano Gobierno de México Con la Secretaría de Colegio Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Gestidad y trabajo! ¡Gestidad y trabajo! ¡Gestidad y trabajo! ¡Gestidad y trabajo! El monto por las ventas de artesanía en nuestros concursos ha crecido un 80%. Muy agradecido por todo ese apoyo y que gracias a todo esto se siguen llevando a cabo estos concursos y nos incentivan, nos motivan a seguir trabajando y seguir elaborando estas piezas. Estamos comprometidos con las y los maestros artesanos. Michoacán construye. Invertimos 12 mil millones de pesos en obras públicas. La verdad es que quedó el parque muy lindo. Pude sacar ya mis parritos con más confianza a pasear, con más iluminación. Fomenta la unión familiar, fomenta la compañía. Es mejor que en un lugar abierto también que nos hace sentirnos libres, nos hace sentirnos con paz. Fortalecemos la infraestructura en Michoacán. ¡Michoacán construye! Fortalecemos la infraestructura en Michoacán. Ven y vive el Festival de Música de Morelia del 10 al 19 de noviembre Bueno, hoy como todos los viernes está ya aquí la presencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en esta ocasión la Facultad de Psicología, que es una de las carreras que ha tenido más éxito en esta unidad profesional en Ciudad de Hidalgo y también de prestigio esta carrera aquí en Ciudad de Hidalgo y está con nosotros el psicólogo Michel Tafoya, quien es profesor de esta carrera en la unidad profesional de Ciudad de Hidalgo Bienvenido, buenos días Gracias, buenos días Gracias por tu presencia y pues en esta ocasión, platicando con él, trae un tema muy interesante que es el psicoanálisis y que pues ha tenido sus subidas y bajadas en el sentir social y hoy pues muchos desconocemos bien a bien, aunque tuvo su época muy fuerte recuerdo en México, platicaba con él en los 60's, 70's Psicólogo, ojalá que nos pudieras un poquito aterrizar dónde y por qué del psicoanálisis ¿Qué es el psicoanálisis? Bienvenido, buenos días Sí, bueno, dónde y por qué ¿Dónde? En Alemania Alemania es donde inicia específicamente con el padre del psicoanálisis bueno, podemos decir que el padre del psicoanálisis porque fue el creador de esta teoría que en parte es una teoría en parte es también un método de investigación sobre lo que sucede en el psiquismo humano, en la mente humana y bueno, es también un método terapéutico es un método para aliviar a todas esas personas, hombres o mujeres pues que tienen pues alguna perturbación psicológica algunos asuntos que la medicina no ha podido dar cuenta entonces prácticamente es eso inicia allá en 1900 con el padre del psicoanálisis que es Sigmund Freud o el primer hijo del psicoanálisis lo podríamos decir así o el primer hijo del... Muy controversial, ¿verdad? Muy controversial desde 1900 con el libro de la interpretación de los sueños que fue como su libro a partir del cual él inaugura el psicoanálisis como una ciencia y esto de decir ciencia es ya una controversia desde sus tiempos de Freud y hasta el día de hoy con el psicoanálisis actual hoy todavía existe ese debate es el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia quienes nos dedicamos a esto decimos pues que sí pero no es una ciencia exacta y no es una ciencia dura no es una ciencia positivista como si lo son otras ciencias duras exactas como las matemáticas no estamos hablando de ese tipo de ciencia y hablamos de una realidad que no es la realidad física sino la realidad psíquica que es finalmente lo que constituye las ideas los pensamientos y lo que muchas veces enferma al sujeto Así es Dicen que no hay un ser humano igual a otro en eso del pensamiento y cuántos millones de seres somos en la Tierra y eso pues sí es cierto Eso es muy importante y más importante para el psicoanálisis no hay un ser humano igual que el otro y parte de la práctica clínica ya la práctica directamente en consulta con los pacientes hay algo que nosotros llamamos la importancia del caso por caso es decir no existe un digamos una receta universal como en la medicina que dices bueno esta persona tiene diabetes hay que darle esto esta otra también ah pues lo mismo acá no acá es el caso por caso puede venir alguien con malestares físicos pero que a lo mejor ya le hicieron pruebas de laboratorio y ya la medicina y la química sanguínea todo ya ya le dijeron que no tiene nada pero claro que tiene algo él se siente mal entonces es ahí el momento para iniciar un y consultar un psicoanalista bueno llega a haber un parámetro de 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 esta disfunción pudiéramos llamarla no sé de las personas a veces son muy dicen yo soy muy nervioso ¿no? y puede haber alguna curación que vaya también incluida alimentación o medicamentos o es un tratamiento nada más psicológico bueno es un tratamiento volvamos al caso por caso digo y me da mucha risa de decir esto porque es como que decimos pues depende y nos hacen mucho como carrilla y a los psicoanalistas de que preguntan oye si mi hija tiene anorexia ¿cómo le puedo hacer? y la respuesta no está es como pues depende a ver ¿qué tipo de anorexia? ¿cuándo desarrolló? ¿a partir de qué edad? ¿qué sucedió? ¿qué dice? pero bueno respondiendo así concretamente va a haber casos en donde si se requiera la medicación pero nosotros ni los psicólogos ni los psicoanalistas estamos facultados para recetar nosotros nos concentramos más en el estudio del psiquismo humano y del tratamiento terapéutico ya como tal la medicación y otro tipo como de alternativas sale fuera de nuestro campo y es decisión del paciente decir bueno a ver vengo aquí a consulta con usted como mi terapeuta pero además pues voy a ir con un psiquiatra porque creo que son mis nervios y entonces me va a dar medicamentos entonces va a depender de cada caso habrá casos que realmente si requieran alguna medicación pero eso no lo vamos a determinar nosotros eso lo debemos acercar perdón podemos acercar al psicólogo cuando esté hablando si nos apoya este te pregunto esto porque luego en ocasiones y nos ha tocado platicar anteriormente bueno es que tiene usted una deficiencia de hierro de calcio y que le aplican vitamina B12 estamos hablando con un ejemplo y el paciente recupera su estabilidad emocional por eso te preguntaba esto no sé hasta dónde esté avanzada la ciencia bueno el cuerpo siempre va a ser importante y para que la mente esté bien el cuerpo necesita estar bien entonces viéndolo desde ese punto de vista como como básico y fundamental el cuerpo pues es importante el cuerpo es el que está habitando es ese molde donde está habitando el sujeto entonces claro que es importante si la persona no come bien no duerme bien tampoco tiene una vida sexual placentera no se alimenta de manera correcta vive en un ambiente pues que no es saludable claro que va a enfermar psicológicamente así claro que si se resuelven asuntos del cuerpo va a mejorar psicológicamente sí por supuesto este ustedes entonces primero como si el psicoanálisis intrínsecamente que que es lo que investigan ustedes en su paciente ok los fenómenos psíquicos fenómenos psíquicos de manera concreta basándonos en un concepto teórico que fue el concepto teórico que desarrolló el médico Sigmund Freud el primer psicoanalista que es el concepto de lo inconsciente entonces esos fenómenos psíquicos que nosotros investigamos se van a basar en esa búsqueda de lo inconsciente en el paciente va a decir Sigmund Freud que aquello que nos que nos gobierna va a ser lo inconsciente nosotros pensamos que somos personas conscientes pero no es así viene Freud a cambiar ese pensamiento en la humanidad y decir no somos conscientes de hecho somos gobernados por fuerzas inconscientes internas entonces desde ese punto de partida si lo inconsciente es aquello que nos gobierna pues hay que aventarnos ahí como un clavadito a ver que está sucediendo en eso inconsciente que nos está haciendo enfermar o que nos está haciendo no relacionarnos de una manera saludable ese es eso así es este esto del del psicoanálisis tu experiencia pudieras darnos algún ejemplo de cómo este se puede avanzar en ciertos problemas emocionales algún ejemplo que te llegue con tu paciente pues me llegó con este problema emocional y gracias a esto que alguna terapia se pudo no a profundidad sino en términos generales lo que ustedes resuelven claro que problemáticas a las que se enfrentan claro si bueno las problemáticas principales son como el ejemplo que le ponía voy a poner un caso hipotético cuidando pues obviamente la confidencia y protegiendo identidades entonces vamos a usted se llama Medardo bueno vamos a suponer que atiende un caso de un niño llamado Medardo entonces él llega a consulta y llega porque vamos a suponer es un niño que no logra controlar esfínteres vamos a pensar que es un niño que moja la cama entonces vienen los papás y bueno lo llevan a una revisión médica y ahí el médico les dice no es orgánico el problema no es orgánico llévenlo con un psicólogo o con un psicoanalista entonces vienen acá y acá revisando la historia desde cómo fue concebido el niño si hubo algún asunto digamos complicado durante el parto durante los primeros años de desarrollo vamos a ir trabajando cómo lo inconsciente desde los padres de cómo han concebido a ese a ese niño y de cómo ese niño ha ido adoptando también de sus padres ciertas conductas o ciertas acciones ciertos comportamientos vamos descubriendo que ese problema que tiene el niño este hipotético medardito digamos pues es un asunto inconsciente no es un asunto orgánico que eso que tiene que ver con esa falta de control de esfínteres o en esa etapa donde ellos dejan el pañal y empiezan a usar algún otro tipo de calzoncito entrenador para después estar como estamos nosotros aquí tiene que ver precisamente con el cambio de las etapas psicosexuales que es una teoría también de las fases de desarrollo psicosexual entonces nos centraríamos en la búsqueda de qué está sucediendo en esa etapa que está teniendo a ese niño estancado en esa etapa que no avanza a la siguiente etapa que es toda una serie de movimientos psicológicos y psíquicos que se están moviendo alrededor del niño a partir de los padres entonces es trabajar con los padres y trabajar con los niños todo trabajo con niños es trabajo con padres es trabajar también con ellos es un ejemplo breve y concreto sí 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 es muy común aparentemente es raro pero no sí es sí es común y este a veces con los años se va quitando pero es muy importante el apoyo psicológico qué bueno bueno pues qué nos puedes decir ahorita de la facultad sabemos que es una de las de mayor demanda en Ciudad Hidalgo sí bueno qué les puedo decir pues bueno qué les puedo decir qué les puedo decir es la universidad donde yo cursé mi licenciatura lo que puedo decir es que si realmente este prestigio que tiene la universidad pues no es no es solo pues porque sea no es porque realmente han demostrado la universidad ha demostrado que que hay excelencia académica lo puedo decir como alumno como si ahorita yo me pusiera hacer una evaluación a cada maestro del cual aprendí durante mis años de escuela no voy a decir que a todos les pondría 10 pero a lo mejor sí al 99% le pondría un 10 ¿no? de haberme hecho amar esta carrera ¿no? y después pues el psicoanálisis que una cosa es la psicología y otra cosa es el psicoanálisis pero hubo maestros ahí psicólogos formados también en psicoanálisis que me enseñaron que me enseñaron a amar el psicoanálisis entonces ¿qué les puedo decir? que es una escuela que cuenta con un excelente nivel académico y que bueno forma profesionales con un alto nivel ético ¿tú nos puedes ayudar a las personas que todavía despertamos de repente o tenemos una pesadilla sobre un trauma de jóvenes o de niños? por supuesto y qué bueno que lo menciona porque ninguna otra ciencia más que el psicoanálisis se ha encargado de estudiar los sueños y en específico los sueños de angustia esto que dice usted se llama sueños de angustia que es un concepto también de Freud que el día de hoy ha evolucionado luego a veces duramos años sin tener esa pesadilla y volvemos otra vez a traerla pues inconscientemente porque es en el sueño ¿no? sí, hay algo inconsciente que se quiere asomar a la conciencia y los sueños son un medio por el que le está avisando que hay algo ahí que hay que expresarlo hay que sacarlo así es bueno tú estás trabajando ya además de catedrático ¿tienes algún consultorio? ¿cómo se llama? sí, sí tengo consultorio yo soy egresado de aquí de la Universidad Michoacana de la licenciatura en psicología posteriormente cursé la maestría en estudios psicoanalíticos en Morelia en la Universidad Michoacana también entonces soy 100% nicolaita y orgullosamente nicolaita y tengo consultorio en Morelia y también aquí en Ciudad Hidalgo aquí en Ciudad Hidalgo yo me encuentro cerca de Telmex en Abasuelo 24 Colonia Centro arriba de farmacias similares ¿es pasando la carretera o es antes de llegar a la carretera viniendo de norte a sur? ok está la avenida está la avenida Morelos Morelos y la avenida la avenida Juárez y la avenida Morelos es en medio de estas dos de Telmex unos pasitos unos pasitos de Telmex hacia la avenida Juárez hacia la avenida Juárez hay un edificio ahí alto hay un edificio hay unas farmacias similares y justo arriba está mi consultorio ah bueno está bueno saber y recuerden si usted tiene todavía esas recaídas de angustia pues es conveniente ir con un psicólogo nos saca ese ese trauma como le llamamos sí sí son traumas así es pues gracias al psicólogo Michel Tafoya es un gusto y pues también un orgullo de Ciudad Hidalgo porque son ya maestros con en su área no son psicólogos propiamente sino maestros en psicología y en diferentes áreas que es muy diversa así es gracias nuevamente con gusto regresamos en un momento tienes un vehículo de procedencia extranjera aún tienes oportunidad para legalizarlo el trámite es rápido y sencillo conoce los requisitos y agenda tu cita en www.regularizaauto.es cspc.gov.mx tienes hasta el 30 de septiembre porque tu auto no es de chocolate legalízalo Michoacán honestidad y trabajo impulsamos negocios de mujeres con 455 millones en créditos con estos apoyos la verdad yo los veo muy bien porque es lo que uno necesita no necesita uno irse a otro lugar porque aquí aquí no aquí no necesita el mismo estado apoyamos a las mujeres michoacanas Michoacán construye el monto por las ventas de artesanía en nuestros concursos ha crecido un 80% muy agradecido por todo ese apoyo y que pues gracias a todo esto se siguen llevando a cabo estos concursos y nos incentivan nos motivan a seguir trabajando y seguir elaborando estas piezas estamos comprometidos con las y los maestros artesanos michoacán construye invertimos 12 mil millones de pesos en obras públicas la verdad es que quedó el parque muy lindo pude sacar ya mis parritos con más confianza a pasear con más iluminación fomenta la unión familiar fomenta la compañía es mejor que en un lugar abierto también que nos hace sentirnos libres nos hace sentirnos con paz fortalecemos la infraestructura en michoacán michoacán construye ven y vive el festival de música de morelia del 10 al 19 de noviembre el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para este día la onda tropical número 28 avanzará sobre el sureste y sur de la república mexicana y continuará interaccionando con un canal de baja presión que se extiende sobre el golfo de méxico propiciando lluvias puntuales intensas en chiapas y tabasco así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en campeche yucatán quintana roo veracruz oaxaca y guerrero por otro lado canales de baja presión se extenderán sobre el noroeste norte noreste occidente y centro del territorio nacional y aunado al ingreso de humedad de ambos litorales e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades de las regiones mencionadas pronosticándose lluvias puntuales intensas en jalisco y colima por último una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del país siendo extremadamente caluroso en sonora y sinaloa michoacán en mazarik durante todo el mes de septiembre michoacán exhibe su riqueza turística en punto méxico a través de una muestra artesanal gastronómica artística y cultural para difundir sus 10 pueblos mágicos los patrimonios de la humanidad y las migraciones naturales que hacen que michoacán sea el alma de méxico te esperamos michoacán honestidad y trabajo yo soy patinador profesional y ya tengo mi testamento yo soy médico traumatólogo y ya hice mi testamento soy madre de familia y ya tengo mi testamento yo soy restaurantero y ya hice mi testamento para dejar tranquilidad a nuestros seres amados todos debemos tener nuestro testamento el colegio nacional del notariado mexicano en coordinación con la secretaría de gobernación y los gobiernos estatales tenemos 20 años llevando a cabo la campaña septiembre mes del testamento donde el notariado nacional reduce los costos del mismo y amplía sus horarios de atención para fomentar la cultura testamentaria las y los notarios de méxico te brindamos asesoría para que sepas que puedes incluir en tu testamento acércate a tu notaría de confianza en todo el país decide tú quién disfrutará el resultado de tu esfuerzo un notariado siempre contigo colegio nacional del notariado mexicano gobierno de méxico y y ¡Suscríbete al canal! El trámite es rápido y sencillo. Conoce los requisitos y agenda tu cita en www.regularizaauto.sspc.gov.mx. Tienes hasta el 30 de septiembre, porque tu auto no es de chocolate. ¡Legalízalo! Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Suscríbete al canal! A Yanín M. Miranda, ¡Felicidades! Benjamín Martínez, ¡Felicidades! A Isel Carmona Nava, ¡Felicidades! ¡Cumpliendo años! Miguel Monge, ¡Monge! ¡Felicidades! América Domínguez Mora, ¡Felicidades! Pongan los teléfonos ahí por si quieren enviar una felicitación. Con gusto les recibimos su llamada y lo hacemos con mucho gusto. Vamos ahora a irnos con la voz de Michoacán en su edición web a soltarse el pelo hoy con la Trevi, con la cumbia Hip Hop y Ska. Esta noche en Morelia, allí en la avenida Madero, espectáculo gratuito. Menores cumplen un mes sin clases en secundarias de la costa de Michoacán. Es cuando dice uno que está primero los derechos de los maestros o los derechos de los niños a tener educación. Complicado, ¿no? No sé, López Obrador, tacha de propaganda vil que el Congreso de Estados Unidos recorte fondos para México por tema de fentanilo. Sectur promocionará Michoacán en Houston como destino turístico y de inversión. Enhorabuena, necesitamos inversión, generar empleos estables y seguridad. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde jugarán las niñas? En el Estadio Morelos, gratis este próximo 21 de octubre. Bueno, Morena define a sus corcholatas para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues ahí está Harpuch y Gatel, dos hombres y dos mujeres. Jóvenes plagiados, zacatecas, murieron por golpes en la cabeza, hoy los enterraron. ¿Son seres humanos los que hacen esto? Bien, vamos rápidamente con información de corte internacional para ustedes, para que estén al día en información. La vamos a decir. Ayer, ahora vuelven a sacar esto de que una araña venenosa encontrada en Brasil, aliada contra la disfunción eréctil, les comentaba ayer que para qué publican y no vayan a decir dónde están estas arañas, ni nada, porque las van a desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? A menos que se les pueda extraer ese veneno sin que se mueran. Primera audiencia de la investigación republicana para destituir a Biden. Blinken toca la guitarra para impulsar la diplomacia en Estados Unidos. Bueno, pues no sé de qué sirva, o será ahí con los cuais, dijo. Bueno, ¿qué más tenemos? Guatemala, linda frontera con México para frenar ingreso de narcos. Gobierno brasileño envía ayuda humanitaria a Amazonas ante sequía extrema. Ahora, fíjense, ya para que en el Amazonas haya sequía extrema, esto no tiene vuelta de hoja. Voy a creer, el Amazonas con sequía. La inesperada ruina de los jubilados petroleros de Venezuela, viene una crónica. Marchan en América Latina en defensa del aborto legal. ¿Quién mueve la cuna de estos abortos? Las grandes farmacéuticas. Deja mucha lana el negocio de los abortos. Mucha lana. A ver si no se les revierte. La naturaleza es la naturaleza. Se cobra, y se cobra al 100 por 1. Decenas de muertos en Pakistán, en un atentado contra la celebración religiosa. Y el fanatismo, otro problema grave. Muchos gobiernos promueven el fanatismo para tener controlados a los pueblos. Lula hace un alto a su intensa agenda para una operación de cadera. Alemania bajo presión frente a un nuevo flujo de refugiados. ¿Quién mueve todo esto? Pues la pobreza, la corrupción de los países en desarrollo, verdaderos pillos gobernando de izquierda y de derecha. El turismo se dispara en China durante la fiesta nacional. Vamos rápidamente, precisamente con información nacional del Diario de la Vida Nacional, el Excelsior y la Voz de Michoacán. Nueva York amanece bajo el agua, declara en estado de emergencia. Rusia participará en los Paralímpicos 2024 bajo bandera neutral. Ni pena le da a Putin. Francia buscará exterminar plaga de chinches en el metro de París. Cinco le lloran al asesino de una mujer en Tepito. No les pedimos nada a López Obrador, a los republicanos que frenaron fondos a México. El presidente López Obrador calificó como ridículo el argumento de los republicanos de que México no ayuda a combatir el fentanilo. Estados Unidos sanciona a nueve integrantes del cartel de Sinaloa por tráfico de fentanilo. Guardia Nacional asegura 3.000 pastillas de fentanilo en Coahuila. Aseguran fentanilo en la frontera norte de Tamaulipas que iba a Estados Unidos. Bueno, rápidamente, algunos aspectos de la mañanera del presidente López Obrador. El día de hoy, vamos a ver qué tenemos. El próximo lunes 2 de octubre, se dará a conocer a los sustitutos de los miembros del gabinete que se irán para participar en las elecciones del 2024, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que hasta el momento el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aún no le entrega su carta de renuncia. A ver si no se echa para atrás. El lunes, ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí lo voy a dar a conocer. A partir del lunes, empezamos a dar a conocer quiénes entran en la sustitución. Son los que se van a quedar hasta el final, dijo el mandatario. López Obrador dijo que entre los funcionarios de su gobierno, que se irán, está Hugo Gatell, que ya presentó su renuncia con el subsecretario de Salud, Rocío Nález, actual secretario de Energía, quien tampoco ha entregado su carta de renuncia. O sea, decir, ¿qué haré? ¿Me quedo aquí en Petróleos? ¿O voy a pelear la gubernatura y no la hago? ¿Me quedo sin huesos? Sin una cosa y sin otra. Rocío Nález es gente preparada. Yo creo que puede servir más allí en Pemex. Hay mucha, dice el presidente López Obrador, respecto a Ana Guevara y aseguró que seguirá al frente de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, ya que ha hecho un buen trabajo y no hay ninguna prueba de que haya cometido un acto de corrupción tras varios señalamientos en su contra. Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento. No se trata de denunciar por denunciar. Yo apoyo a Ana Guevara y la considero una buena servidora pública, promotora del deporte, aunque respeto a los críticos y a quienes no opinen lo mismo. Yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. Pues corrupción es también tener al deporte mal en el país, no porque se robe dinero, simplemente porque no ha dado resultados deportivos. Eso también es corrupción. El presidente López Obrador calificó como ridículo el que los republicanos hayan votado para frenar fondos a México por 60.67 millones de dólares tras acusar que el país no coopera con el combate al tráfico de fentanilo y aseguró que se trata de pura politiquería y que no les estamos pidiendo nada. ¡Moles! Está bien, ahí tiene razón el presidente. Lo que sí hay que apurarle es a la inseguridad en el país. Dice el presidente, nosotros estamos ayudándolo, ayudándolos todos los días por razones humanitarias, porque si no, si nos preocupa la pandemia por el consumo de fentanilo en Estados Unidos y nos preocupa más y nos duele que pierda la vida 100.000 jóvenes cada año en ese país y ¿qué hacen ellos los legisladores? Nada más echarle la culpa a México sin ninguna razón, nada más porque vienen las elecciones y quieren engañar o pretenden engañar a los ciudadanos estadounidenses. pues yo que sepa o no sé si no llegan aquí las noticias, si están ellos agarrando a a este, jefes de cárteles norteamericanos que los hay o no ven en su casa a los americanos, no pueden parar eso allá ellos. Sí, ahí tienen razón y apenas empieza ahorita la campaña en Estados Unidos y pues nosotros vamos a hacer ahí el el costal. Huelga de industria automotriz en Estados Unidos se amplía a más de 7.000 trabajadores. Balacera en el hospital de Culiacán, Sinaloa, deja cuatro muertos que habían matado a dos heridos. Esa es la realidad de nuestro país. Caso Montserrat, mujeres narran cómo se han alejado y su papá las agredieron físicamente. Qué bueno, ya están en el bote y esperemos que no salgan durante muchos años. Y todo se origina por qué por la droga y el consumo de drogas. Analicen todos los crímenes en el país, dónde nacen. y no podemos, no podemos, no podemos avanzar. Bien, vamos a irnos a un breve corte para venir con notas de corte nacional, este regional y local, perdón. ָ goُ sobre todo esto. Gracias por ver el video. ¡Muchoacán en Mazarik! Durante todo el mes de septiembre, Michoacán exhibe su riqueza turística en Punto México a través de una muestra artesanal, gastronómica, artística y cultural. Para difundir sus 10 pueblos mágicos, los patrimonios de la humanidad y las migraciones naturales que hacen que Michoacán sea el alma de México. ¡Te esperamos! ¡Muchoacán, honestidad y trabajo! Yo soy patinador profesional y ya tengo mi testamento. Yo soy médico traumatólogo y ya hice mi testamento. Soy madre de familia y ya tengo mi testamento. Yo soy restaurantero y ya hice mi testamento. Para dejar tranquilidad a nuestros seres amados, todos debemos tener nuestro testamento. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales, tenemos 20 años llevando a cabo la campaña Septiembre Mes del Testamento, donde el Notariado Nacional reduce los costos del mismo y amplía sus horarios de atención para fomentar la cultura testamentaria. Las y los notarios de México, te brindamos asesoría para que sepas qué puedes incluir en tu testamento. Acércate a tu notaría de confianza en todo el país. Decide tú quién disfrutará el resultado de tu esfuerzo. Un notariado siempre contigo. Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Gobierno de México. Tienes un vehículo de procedencia extranjera. Aún tienes oportunidad para legalizarlo. El trámite es rápido y sencillo. Conoce los requisitos y agenda tu cita en www.regularizaauto.sspc.gov.mx. Tienes hasta el 30 de septiembre. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Michoacán. Honestidad y trabajo. Impulsamos negocios de mujeres con 455 millones en créditos. Con estos apoyos, la verdad, yo los veo muy bien. Porque es lo que uno necesita. No necesita uno irse a otro lugar. Porque aquí no necesita el mismo Estado. Apoyamos a las mujeres michoacanas. Michoacán Construye. Bueno, nos vamos con noticias regionales y estatales para ustedes el día de hoy. Bueno, es que al principio siempre tenemos mensajes de motivación. Incluso hasta recetas de cocina. Bueno. Tenemos esta información del municipio de Hidalgo, con el fin de impulsar el desarrollo entre los medianos y pequeños empresarios del municipio. El presidente municipal, José Luis Tellez Marín, acompañado de la licenciada Gabriela Mansur Marín, jefa del departamento de microcréditos de CIFINANCIA. Así como Uriel Cambrón Hernández, director de desarrollo económico, regidores y funcionarios municipales, entregaron créditos por un monto de 100 mil pesos en beneficio de micro y pequeñas empresas de la localidad. Bueno, esto es resultado del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Hidalgo y CIFINANCIA del Gobierno del Estado. El Ayuntamiento de Hidalgo, ahí por el impulso que ha dado el presidente José Luis Tellez, también ha aportado algunas cantidades para que se otorguen crédito a ciudadanos de este municipio. Y que sea más el monto de los créditos aquí en Ciudad Hidalgo, que otorga CIFINANCIA. Pero está participando también el gobierno municipal con aportaciones económicas para estos créditos blandos. Bueno, la cuestión también educativa, el gobierno del Estado, como parte de las acciones de ordenamiento, a fin de que los docentes estén en las escuelas donde se les requiere, la Secretaría de Educación del Estado cambió la modalidad de pago alrededor de 800 trabajadores que destacó no están en las escuelas a las que fueron asignados. La autoridad educativa implementa diversas medidas para dar ordenamiento en el sector, que por años realizó prácticas como los cambios de centros de trabajo con procesos irregulares, lo que deriva en la ausencia de maestros y maestras en escuelas donde verdaderamente se requieren. Los docentes, cuya forma de pago se cambió de dispersión a cambio de ventanilla, deberán acercarse a las autoridades administrativas de la dependencia educativa para que se verifique la situación laboral y se proceda conforme a lo que corresponde en cada caso. De esta manera, la Secretaría de Educación en el Estado redobla esfuerzos para garantizar el derecho a la educación y que todas las niñas y niños y jóvenes cuenten con un maestro en las aulas, así como para cumplir con los procesos, siempre en apego a la normatividad. Enhorabuena para este trabajo que viene realizando el actual gobierno que encabeza Ramírez Bedoya en poner en orden la educación, que debe ser laica y gratuita. Bueno, en más información, pues ya, ya están trabajando arduamente en la carretera Tlalpujagua, hasta Epitacio Huerta, con este proyecto de inversión de 597 millones de pesos, construye 29 proyectos regionales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Servicios Públicos, y entre ellas está esta carretera desde San Felipe Los Alzati hasta Tlalpujagua, en su primera etapa, y después seguirá hasta Epitacio Huerta. Este es un programa también del gobierno de Michoacán. Bueno, pues hoy, por hoy es todo, nos vamos a el evento de la entrega de títulos y de conclusión de carreras en el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, donde se entregarán ya sus cartas de pasantes, que es una gran satisfacción como cientos de jóvenes hoy ya son profesionistas, muchos de ellos ya con muy buenos niveles de mando en las diferentes fábricas donde están trabajando los egresados del Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Hoy es día de fiesta en el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos están Cristina y Cristian López. Repetimos este informativo a las 2 de la tarde, nos vemos en el noticiario nocturno donde tendremos más información de la región oriente, de los municipios del oriente y de el estado de Michoacán. Recuerden, en unos momentos más estaremos transmitiendo este evento del Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Que la pasen bien este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!